Si usted es la clase de persona que quiere o necesita cambiar su cuerpo y crear el hábito de realizar ejercicio, este video es para usted. También mi objetivo es ayudarle a que usted pueda lograr esto de una forma mucho más rápida y eficiente, que se evite errores, errores que le pueden costar tiempo de vida, que jamás va a volver, esfuerzos innecesarios, gastos de recursos y sacrificios totalmente innecesarios. Mi nombre es Arley Moreno, soy coach con programación neurolingüística y le voy a hablar desde mi experiencia en más de 10 años realizando ejercicio y entrenamiento físico. Este no es mi fuerte, no es a lo que me dedico, pero quiero darle estos conocimientos e información para que usted los pueda aplicar y pueda generar resultados similares en su vida. También quiero enseñarle qué puede hacer usted para reprogramar su mente y hacer que esto sea más fácil y que le guste hacer ejercicio, porque cuando algo nos gusta es más fácil mantenernos realizando eso durante un periodo muy largo de tiempo. Y de eso se trata esto, esto no se trata de realizar ejercicio durante unos añitos y ya, esto se trata de realizar ejercicio durante el resto de su vida, porque eso es lo que el cuerpo requiere. En este video va a ver, va a ver que mi cuerpo es un poco similar al de los actores de las películas de acción, actores como Sylvester Stallone, Bruce Lee, Jackie Chan, entre otros. Siempre admiré esos cuerpos, siempre admiré esas personas por todo lo que habían logrado y pues siempre quise ser hasta cierto punto similar a ellos, siempre me gustó, así que es algo posible. Ok, entonces el primer paso para que usted pueda lograr esto es entender su situación actual. Entienda mejor su situación actual con las siguientes preguntas que debe responder, porque la claridad es poder. Pero entre más claridad tenga sobre su estado actual, es mucho mejor. Va a saber qué necesita y cuánto necesita cambiar en usted. La primera pregunta es, ¿cuánto pesa usted en este momento? Segunda, ¿cuántas horas está durmiendo? Tercera, ¿qué tan salvable se está alimentando en este momento? ¿Come más de los nutrientes que necesita y eso le está haciendo ganar peso? ¿Qué tan sedentario es su estilo de vida? ¿Cuántas horas de actividad física hace en promedio cada semana? La actividad física es caminar, lo que haga en su trabajo, hacerlo en su casa, etc. ¿Qué piensa y siente sobre el ejercicio? ¿Cómo ha sido su historia con el ejercicio del 1 al 10? ¿Qué tan agradable, siendo 10 muy agradable. Ok, esas preguntas le van a ayudar a entender mejor su estado actual. Entienda esto, esto es muy importante. Ningún general va a la guerra sin saber con qué cuenta. Entender su estado actual es con qué cuenta usted en este momento. Nadie se va a casar, nadie se va a proponer construir alguna casa o lo que sea, dijo Jesús, sin saber con qué cuenta. Primero hay que saber con qué cuenta usted, su estado actual. Luego, su estado deseado. ¿Qué es lo que usted desea? Antes de continuar, quiero aclararle algo muy importante. Más del 50% de la población estadounidense tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no creo que una persona de esas con un problema de esos, yo no me imagino que él se levante todos los días y se ponga a pensar qué puedo hacer para empezar a darle solución a este problema. ¿Qué pasará si no le doy solución a este problema? No creo que él haga eso todos los días. Entonces, es obvio que hay algo dentro de la persona, dentro de la persona, que hace que la persona se mantenga en ese mismo estado actual durante meses, años y años y años y, pues desgraciadamente, llega hasta este punto en donde tienen un paro cardíaco, tienen problemas de diabetes, tienen problemas de salud, de muchas formas. Así que esto es un tema muy, muy importante. Hay que entender que hay una parte de usted que va a buscar limitarlo. Eso es lo que yo le llamo el yo inferior. Hay una parte de usted que por evitar tanto esfuerzo, supuestamente, va a hacer que usted se quede limitado. Va a hacer que usted ni siquiera responda a las preguntas que le hice anteriormente. Esa parte de usted es la que le va a sugerir. Esto no va a funcionar. Esto no va a servir. Usted no va a ser capaz. Esto no funciona para usted. Así que hágase consciente de que hay una parte de usted, al igual que hay una parte de ellos mismos, de esas personas con sobrepeso en Estados Unidos y en todos los países. Hay una parte de nosotros mismos que, si no hemos logrado algo, hay una parte de nosotros mismos que busca hacer que nos quedemos ahí para evitar esfuerzos, para evitar críticas, tal vez, para evitar un poconón de cosas. Por eso tenemos límites y los límites son internos. Hay que superar ese límite. Así que déjese guiar, déjese guiar. Manténgase en este video que yo le voy a enseñar cómo burlar a ese yo inferior. Si hay algo que motiva y motiva harto es la muerte. ¿Por qué tienen las personas más miedo de hablar enfrente a un público que miedo a morirse muchas veces? Por la misma razón, porque está relacionado con la muerte. Las personas que tienen miedo a hablar enfrente a un público, pero un miedo tremendo, es porque piensan a nivel inconsciente que las personas lo van a criticar, que algo malo va a pasar y que eso los va a llevar a sufrir más hasta morir. Las personas que tienen miedo a rechazo llegan a la misma conclusión a nivel inconsciente. Mío a la pobreza o miedo al fracaso. Todo está relacionado con la muerte. ¿Qué pasa si fracasa? Bueno, ¿qué daño tendría después de que fracase? Y luego eso lo llevaría a la muerte. Así sucesivamente. Mío al éxito. ¿Qué pasa si tengo éxito? Y luego algo sucede y arruino las cosas y fallo. Y luego eso me lleva a enfermarme y luego me muero. Así sucesivamente. Suena algo loco, pero todo está relacionado con la muerte. ¿Por qué? La mente funciona principalmente de esta forma. Hay que entender esto. Y es lo que vamos a utilizar porque es la parte más importante para generar motivación ilimitada. Y es la que yo utilicé de forma inconsciente. Yo no sabía esto. Vea. La mente, la parte de su mente, la mente inconsciente, evita el dolor. Busca evitar el dolor naturalmente porque incrementa las probabilidades de muerte y busca acercarse a todo lo relacionado con placer porque incrementa las probabilidades de supervivencia. Es por eso, esa es la razón de por qué es más fácil hacer las cosas que nos gustan y evitar hacer las cosas que no nos gustan porque las que no nos gustan están relacionadas con dolor y el dolor está relacionado con la muerte. El placer está relacionado con vida. Entonces, nuestra mente naturalmente va a buscar alejarse de todo lo relacionado con el dolor. Por eso, desde el inicio, le dije que le iba a enseñar cómo hacer que esto le guste. Pero primero, le voy a enseñar cómo hacer que su situación actual no le guste. Que fue mi situación. Yo hice que no me gustara. ¿Por qué? Cuando usted logra hacer que su situación actual no le guste, que estar débil, que tener tal vez sobrepeso, que no poder realizar ejercicio, que no tener este hábito tan importante, algo que utilizaron todas las generaciones de seres humanos durante toda la historia. Todos ellos eran fuertes, no podían permitirse ser débiles. Hoy en día es lo mismo hasta cierto nivel. Entonces, lo primero que yo hice fue crear mucho dolor. Mostrarle a mi mente. Este es el paso número dos entonces. Crear mucho dolor. Mostrarle a mi mente qué pasaría en las peores situaciones si yo no desarrollaba el hábito de crear ejercicio, si yo no hacía ejercicio, si yo no me convertía en una persona mucho más fuerte. Entonces, yo lo que le mostraba a mi mente era que, como crecí en un ambiente con algo de dificultades y problemas y esto, entonces, yo le mostraba una situación tal vez si realista y a la vez también con pocas probabilidades de que sucediera, pero yo le mostraba a mi mente qué pasaría si tuviera que pelear con tres personas más. Pues me iban a dar una golpiza y así débil como estaba, entonces yo lo que me imaginaba vívidamente era que, por lo menos, si me iban a dar una golpiza, yo peleara porque yo me imaginaba y qué pasaría también si yo tuviera la oportunidad de haber hecho ejercicio y no lo hiciera y luego me dan una golpiza, me arrepentiría demasiado y qué pasaría si llego a cierta edad y estoy todavía débil, qué pasaría si se me presentan oportunidades en donde necesito la fuerza para trabajar porque esos fueron mis primeros trabajos en construcción, obra civil, qué pasaría todas esas situaciones en donde yo necesitara la fuerza pero no la tuviera y tuve la oportunidad de hacer las cosas para desarrollar esa fuerza, esa fortaleza física y mental. Hay que crear ese dolor imaginando los peores escenarios que nosotros sabemos que sí pueden suceder y que lastimosamente van a suceder sí o sí. Si alguien está incrementando de peso cada día con su forma de alimentarse pues es obvio que va a llegar a la obesidad. Si alguien no tiene el hábito de realizar ejercicio es obvio que su cuerpo se va a debilitar es obvio que va a ser más propenso digamos a fracturarse si se cae entonces el segundo paso es que usted anote todo lo que le genera dolor o lo que le generaría dolor. ¿Listo? Va a anotar todo lo que le genera en este momento dolor, incomodidad de no ser fuerte, todo lo que en el pasado va a relacionar lo que hay en su memoria, lo que hay en el momento presente y lo que usted puede imaginar que podría suceder. ¿Listo? Va a ser una lista de todas las cosas tal vez en los momentos anteriores de su vida en lo que llamamos pasado cuando usted si hubiera sido más fuerte hubiera tal vez podido obtener mejores resultados en algún área. Créame que si usted tiene un trabajo o un negocio no es lo mismo cuando usted se presenta enfrente a alguien y esa persona nota porque usted le subcomunica con su cuerpo y usted es capaz de ser disciplinado y usted es capaz de trabajar fuertemente que usted mentalmente es fuerte y usted es capaz de mantenerse constante en algo eso es lo que se subcomunica cuando usted tiene un cuerpo fuerte eso es lo que se subcomunica en las relaciones de pareja va a ser lo mismo usted subcomunica eso y a nivel inconsciente pues va a atraer más personas así es como funciona todos sabemos que si tienen digamos dos grupos de personas el grupo A de personas con sobrepeso y el grupo B de personas fuertes mental y físicamente pues la mayoría de personas va a atender a aliarse a hacer amistades a juntarse con las personas que están físicamente digamos que tienen mejor apariencia ¿por qué? porque no o sea de forma inconsciente no asociamos cosas positivas con el sobrepeso porque todos sabemos de alguna forma que eso genera dificultades en la vida lo siguiente que usted también va a hacer en el paso dos es imaginar todo eso que usted escribe todo o recordar lo que usted vivió va a imaginar qué sucedería en esa situación cuando usted se le presente en esas dificultades va a imaginar viéndose oyéndose y tratando de sentir la emoción en la parte más importante y recuerde su mente no sabe la diferencia entre la imaginación y la realidad por eso las personas que alucinan les parece real por eso cuando usted tiene un sueño le parece real esta también la vamos a utilizar a nuestro favor así que imagínese vívidamente cerrando los ojos imagínese cómo se sentiría cuando todas esas cosas le sucedan y usted no haya tenido la fortaleza física y mental es necesario para una relación de pareja para su familia para ayudarlos a proteger para usted estar bien por su salud para tener mejores capacidades mejores fortalezas físicas y mentales para afrontar las dificultades de la vida así que va a hacer la lista de todas esas cosas que están asociadas con dolor acuérdese usted no tiene en la vida lo que usted quiere usted en su vida tiene lo que tolera y lo que acepta lo que tolera y lo que acepta la persona que tiene sobrepeso no es que yo tenga algo en contra de las personas con sobrepeso pero el que tiene sobrepeso o el que tiene qué sé yo si usted tiene una escoba de cierto color en su casa es porque usted la acepta o la tolera la está aceptando y la está tolerando entonces si le mostramos el suficiente sufrimiento o cosas relacionadas con dolor con dolor a su mente es para hacerle generar esta incomodidad que lo va a ayudar a impulsarse a que usted busque algo mucho mejor le voy a mostrar el poder le voy a hablar mejor dicho el poder de la motivación cuando la motivación es grande el cómo es posible imagine por un momento que hay un hombre sentado en frente a un público y esa persona tiene una fobia tremenda durante 25 años ha tenido una fobia tremenda a hablar en frente a un público este hombre está ahí sentado está escuchando una conferencia que están dando están presentando y de repente este hombre recibe una llamada recibe una llamada en la cual le informan que su madre está a punto de morir y que el tipo de sangre que tiene su madre es muy raro por lo tanto si no consiguen un donante de sangre rápido su madre va a fallecer ¿qué cree usted que hará esta persona? él tiene un miedo gigante a hablar en frente al público pero por otra parte su madre está a punto de morir ¿qué cree que hará esta persona? ¿qué haría usted? se pararía en frente de ese público y le pediría ayuda a alguna de esas personas y hay miles de personas en frente en ese público ¿qué haría usted? ¿qué hace esta persona que para sin dudarlo para en frente del público pide ayuda a todas estas personas hasta conseguir alguien que tenía ese mismo tipo de sangre? entonces esta pequeña historia es para que usted lo tenga en cuenta el problema no es que usted no pueda es que cree que puede es que cree que no puede y siente que no puede y la creencia va a generar un pensamiento el pensamiento le va a hacer a usted sentir que no puede y la emoción lo va a impulsar a que no lo haga entonces usted confirma con todos los resultados que genera que usted no puede y continúa y se convierte en un círculo entonces ve lo importante que es crear un estado emocional que lo empodere algo o sea sentirse mal no siempre está mal si yo tengo hambre y no tengo alimentos pues me sirve sentirme mal sentirme incómodo porque me va a ayudar a salir de la situación a buscar una solución al problema que tengo en este momento solamente que es de forma mayormente mal interpretada al sentirse mal sentirse mal pues nos está diciendo la emoción el sentimiento hey algo está sucediendo mal en su vida hay que buscar una solución no quedarse sintiéndose mal el problema no es sentirse mal unos minutos tal vez unas horas el problema es quedarse ahí y no hacer nada para darle solución a ese problema porque sentirse mal es solamente el efecto de algo que lo está causando que es su forma de pensar y puede ser porque está interpretando está pensando de una forma no eficiente sobre algo que está sucediendo en su vida o porque hay un problema en su vida que usted no está solucionando así que cuando hay motivación recuérdelo cuando la motivación es grande el cómo casi siempre es posible es importante generar esta motivación y esta motivación no va a ser solamente para que usted inicie sino para que la mantenga yo ya no me imagino una vida siendo fácil siendo débil digo ya no me la imagino ¿por qué? porque ya he disfrutado de lo mucho de los grandes beneficios que se tienen cuando usted tiene fortaleza física y mental siempre voy a elegir la mejor opción y ya estoy adaptado desde hace muchos años a esta opción la opción de estar fuerte física y mentalmente vamos a utilizar esta motivación para hacerlo que lo impulse y que se mantenga durante el camino no significa que usted todo el tiempo va a estar motivado no la motivación la vamos a utilizar para iniciar mayormente se va a generar es un hábito y que usted se convierta en una persona más disciplinada hasta que eso sea parte de su personalidad ese es el objetivo porque cuando es parte de usted de quien es usted como persona cuando usted ya se convierte en la clase de persona que puede realizar ejercicio y entrenamiento físico de forma constante cuando eso ya hace parte de usted pues entonces es fácil que usted lo mantenga por el resto de su vida si usted ya ha intentado realizar ejercicio o tener un mejor cuerpo y ha fallado quiero recordarle esto quiero recordarle esto que es muy muy importante es una de las cosas que usted se debe grabar 100% en su mente a repetírsela miles de veces mire si usted cree que no puede eso es una creencia las creencias no son realidad las creencias no son realidad ¿por qué? usted no lo ha intentado todo usted no lo ha intentado así que usted tampoco es adivino usted no sabe si si va a poder o no va a poder usted no lo ha intentado todo si usted cree que no puede eso es una creencia esa creencia le hace que genere más pensamientos relacionados con esa creencia luego esos pensamientos le crean la emoción luego esa emoción lo impulsa a que usted no haga eso y usted no hace eso y se genera ese resultado pues que usted se queda ahí sin generar este hábito de realizar ejercicio sin cambiar su cuerpo tal vez su forma de limitarse también ve como una creencia no es la realidad ¿listo? una creencia existe en su mente respecto a algo de la realidad pero no significa que esté describiendo la realidad otro punto importante es este usted como ser humano usted como ser humano es el top 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 de la evolución su mente es la computadora más poderosa del mundo su cuerpo es la máquina más compleja del mundo así que tiene dos grandes herramientas millones y millones y millones y millones de seres humanos han logrado esto usted también puede usted tiene la computadora más poderosa al mundo usted no puede negar y demostrar que no es de esa forma todos los grandes genios todo el mundo sabe que es así o sea las personas que son expertos quienes logran cualquier cosa usted mismo también lo experimenta debido a que usted no puede lograr nada en su vida que no tenga nada que ver con su mente todo está relacionado con su mente usted piensa usted se pregunta usted niegue todo tiene que ver con su mente la forma en que usted utiliza su mente y su cuerpo determina que también va a ser su experiencia de vida y que tanto va a lograr usted en su vida cómo va a ser qué va a ser qué va a tener así que es su mente usted es un ser humano maravilloso listo si usted escucha que alguien como yo le dice que usted es un ser humano maravilloso y usted no cree o por lo menos no se está diciendo obvio yo sé que es así yo sé que es así porque si alguien tiene un iphone o cualquier celular de alta gama y yo tengo el mismo celular y le digo hey sabe que este celular es una maravilla esa persona que va a decir al tener el celular obvio obvio por algo yo también lo tengo entonces cuando yo le digo a usted que usted es un ser humano maravilloso debe ser obvio para usted es obvio es obvio que es así qué más puede ser un humano maravilloso sabe que es lo que pasa que confundimos ser un ser humano maravilloso porque tenemos la computadora más poderosa al mundo cuerpo la máquina más compleja del mundo confundimos eso con tener una personalidad maravillosa ¿listo? usted no es su personalidad usted no es la misma clase de persona que era hace 5 años ni la misma clase de persona que era hace 10 años ni la misma clase de persona que será dentro de 10 años usted no es su personalidad usted es un ser humano que tiene una personalidad se lo repito usted es un ser humano que tiene una personalidad su personalidad es una creación mental si usted hubiera crecido en otro país usted hablaría la misma lengua que habla en este momento probablemente no tendría la misma personalidad tendría los mismos conocimientos las mismas experiencias las mismas creencias la misma cultura no sería diferente es nuestro entorno y nuestra historia de vida lo que hace que la personalidad se forme la personalidad que todos tenemos es una creación una acumulación de nuestra historia de vida de todo lo que hemos aprendido de nuestras creencias de lo que nos dijeron que somos que íbamos a ser o tal vez de los límites que usted ya rompió y que usted estableció nuevas creencias o nuevas formas de percibir la realidad el punto más importante es que usted no es su personalidad usted tiene una personalidad tiene una mente y tiene un cuerpo su mente es la que acumula toda esta información sobre su personalidad eso lo vemos en una persona que tiene Alzheimer él olvida quién era pero sigue siendo un ser humano maravilloso por eso todo ser humano tiene un potencial lo puede utilizar de forma digamos para hacer el mal o para hacer el bien que es lo que comúnmente conocemos para hacer cosas que no funcionan en pro de la humanidad o para hacer cosas que sí funcionan en pro de la humanidad y de sí mismo ¿listo? así que usted no es su personalidad puede negar y demostrar a usted que usted no es su personalidad usted tiene una personalidad que se construyó a través de toda la historia de su vida créame que eso me voy a hacer un video después porque me costó más de 11 años descubrir que eso era así y tal vez tal vez eso ha sido un gran descubrimiento para usted en este momento usted no es su personalidad cuál es la gran oportunidad ahí no es su personalidad pero si usted no es su personalidad no es su personalidad